Hoy, en el bar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, a la de Juan Jorge, no encuentres más en radio, y sea como ayer, y nunca más dejados, Toda vez estoy, pidiendo demasiado, se me olvidaré, que hayamos terminado, que nunca volverás, que nunca me hiciste, se me olvidó otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso aún estoy, en el bar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, a la de Juan Jorge, No encuentres más en radio, y sea como ayer, y nunca más dejados, Toda vez estoy, pidiendo demasiado, se me olvidaré, que hayamos terminado, Que nunca volverás, que nunca me hiciste, se me olvidaré, que hayamos terminado, ¿Me permite un segundo? Otra vez se me olvidó, y es que se me volvió, y es que se me volvió, olvidó. Alberto, cuando quiera que te encuentres, sabes que todo México te queremos, Todo el mundo, todo México, y todo el mundo, te respetamos. Y ahora la gente también. ¡Gracias!